Si quieres dinero, lo siento, no tengo dinero Si te quema dinero, si te quema dinero Sígueme, puedes confiar en mí Puedo ser tu héroe hoy aquí Eres con quien yo soñé y siempre así será Confío ciegamente que mi mano tomarás en esta historia Ah, el héroe de esta historia Ah, el héroe de esta historia